Una intensa movilización policíaca se presentó la madrugada de este viernes luego de que se reportó que tres individuos intentaron asaltar una tienda Oxxo, por lo que docenas de elementos de la policía municipal llegaron para impedir el atraco y proceder con la detención de uno de los implicados. Según se reportó, el atraco habría sido perpetrado por una persona armada, sin embargo, al momento de la detención y del aseguramiento de los tres individuos no se les encontró ningún arma a pesar de la minuciosa revisión. Esta revisión no se limitó al chequeo corporal, sino que también revisaron el vehículo en el que llegaron los individuos, un Mazda 3, en donde tampoco encontraron ningún arma. No obstante, los involucrados presentaban un alto estado de ebriedad. Es por esto que las autoridades procedieron a la detención del conductor, consignándolo ante el Ministerio Público por manejar un estado de ebriedad, retirándose del lugar, descartando el robo con violencia y cerrando la alerta. Para RCG informó, Christopher Banegas.